El leopardo de las nieves es conocido popularmente como el fantasma de las montañas, un nombre para describir su naturaleza huidiza del ojo del ser humano. Nombre común, leopardo de las nieves. Nombre científico, pantera uncia. Tipo, mamífero. Dieta, carnívoro. Peso, el peso promedio de un adulto es de 35 a 45 kilogramos. Tamaño, la longitud de su cuerpo es de 80 a 150 centímetros. Esperanza de vida. Los leopardo de las nieves son extremadamente solitarios, lo que ha hecho que sea muy difícil determinar con precisión el promedio de la vida de la especie en la naturaleza. En cautiverio han vivido hasta los 21 años. Distribución. Los leopardo de las nieves se pueden encontrar en las altas cadenas montañosas, incluido el Himalaya y las montañas del sur de Siberia en Rusia. También se pueden encontrar en la meseta tibetana y en una cadena que se extiende desde China hasta las montañas de Asia Central. Los terrenos empinados, rocosos y quebrados son las áreas de descanso preferidas para los leopardos de las nieves, específicamente cerca de un borde de forma de relieve cercano a la vegetación natural. Los acantilados y las principales cordilleras son los preferidos para descansar durante el día. Los leopardos de las nieves viven en zonas alpinas y subalpinas, generalmente en altitudes entre 3.000 y 4.500 metros. Una característica de los leopardos de las nieves es el tamaño extremadamente grande de sus patas en comparación con otros félidos, que son una adaptación para caminar sobre la nieve. Las patas delanteras son un poco más grandes que las traseras. Los leopardos de las nieves también tienen patas traseras relativamente largas que están adaptadas para una mayor agilidad y capacidad de salto en su hábitat accidentado. El color base del pelaje puede variar desde gris claro hasta gris humo y amarillo crema, con un tinte blanco que generalmente se encuentra en la parte inferior del cuerpo. Todo el cuerpo está cubierto de manchas y rosetas de color negro grisáceo. Los leopardos de las nieves tienen pelajes largos y gruesos que mudan de piel dos veces al año, lo que produce un pelaje más largo y grueso durante el invierno. Además del pelaje espeso, tienen orejas pequeñas y redondeadas que ayudan a minimizar la pérdida de calor en sus ambientes fríos y montañosos. En comparación con otros félidos, los leopardos de las nieves tienen cavidades nasales mucho más grandes, así como cabezas más pequeñas y anchas en relación con el tamaño de su cuerpo. Su cola equivale aproximadamente al 75 al 90% de la longitud total de su cuerpo. Esta cola extremadamente larga se usa específicamente para mantener el equilibrio en el terreno escarpado y rocoso en el que habitan, pero también se puede usar para cubrir sus extremidades durante el duro clima invernal. Los leopardos de las nieves son principalmente crepusculares, lo que significa que son más activos durante el amanecer y el atardecer. También son muy móviles y se mueven de un lugar a otro diariamente y cambian su sitio de cama varias veces durante el día. Generalmente, los leopardos de las nieves permanecen en un área específica de su área de distribución durante varias semanas antes de trasladarse a otra parte. Los leopardos de las nieves son solitarios, pero se emparejan durante la temporada de apriamiento y comparten las áreas de distribución. Sin embargo, mantienen una distancia de aproximadamente 2 kilómetros del otro individuo más cercano. Se evitan activamente unos a otros, marcando los caminos de circulación con raspaduras y heces, lo que revela detalles sobre el sexo y el estado reproductivo del otro individuo. Los machos de leopardos de las nieves son intolerantes con los machos de su misma especie. Son extremadamente territoriales. Debido a sus grandes patas traseras alargadas, la capacidad de salto de los leopardos está muy desarrollada, así como su capacidad para trepar. Prefieren descansar sobre estructuras elevadas, especialmente cuando se mantienen en cautiverio. La rareza de los avestamientos de leopardos de las nieves en la naturaleza sugiere que reducen su actividad en áreas donde los humanos están presentes. A diferencia de otros grandes felinos, los leopardos de las nieves no rujen, en cambio emiten un aullido agudo, especialmente cuando las hembras están en celo. Esta llamada permite a las hembras alertar a los machos de su paradero y por lo general se produce a última hora de la tarde. Otra vocalización es un resoplido no agresivo que se emite a través de las fosas nasales. Los leopardos de las nieves son carnívoros y cazan activamente a sus presas. También son depredadores oportunistas y tomarán cualquier tipo de carne y presa para asegurarse de cumplir con sus requisitos generales de energía. Son capaces de matar animales de más de tres a cuatro veces su propio peso, pero también se conforman fácilmente con presas mucho más pequeñas en momentos de necesidad. Las principales presas de los leopardos de las nieves son las ovejas azules. Otras especies incluyen cabra montés, oveja argalí, almizcle ciervo, jabalí, antílope tibetano, entre otros. Debido a la caza excesiva por parte de los humanos, la población de ungulados salvajes en ciertas áreas se ha reducido y los leopardos de las nieves han convertido en presas el ganado doméstico. Debido al largo tiempo dedicado a la crianza de los cachorros, las hembras de leopardo de las nieves se aparean cada dos años. Son polígamos en la naturaleza, pero se sabe que algunos leopardos de las nieves en cautiverio se han vuelto monógamos. La reproducción de los leopardos de las nieves salvajes es fuertemente estacional y ocurre a finales de invierno de enero a marzo. El periodo de gestación es de aproximadamente 90 a 105 días y los cachorros nacen entre abril y junio. Generalmente la camada consta de 2 a 3 cachorros, pero en casos raros puede oscilar entre 1 y 5. Nacen en un refugio rocoso donde la madre hace un cálido nido de pieles con su vientre. Al nacer los cachorros de leopardo de las nieves pesan entre 300 y 600 gramos. Es imperativo para la seguridad de sus crías que estos lugares de madriguera sean inaccesibles y seguros para que puedan esconder a sus cachorros de otros carnívoros mientras la madre busca comida. La lactancia es de 5 meses, sin embargo los jóvenes pueden comenzar a comer alimentos sólidos a los 2 meses de edad y se destetan alrededor de los 5 meses. Aproximadamente durante el primer año de vida, los leopardos de las nieves dependen de su madre. Las hembras de leopardo de las nieves alcanzan la madurez sexual alrededor de los 2 o 3 años de edad, mientras que los machos pueden tardar hasta 4 años. El leopardo de las nieves está catalogado como una especie en peligro de extinción en la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Se estima que la población mundial de leopardos de las nieves oscila entre 4.000 y 6.590 individuos. En las últimas dos décadas se sospecha que las poblaciones han disminuido en al menos un 20% debido a la pérdida de hábitat, la pérdida de presas, la caza furtiva y la persecución. El factor principal que afecta la disminución de la población de leopardo de las nieves es la actividad humana. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.